Dieta Mediterránea, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Mediterráneo es el eje alrededor del cual gira la vida de los habitantes de sus riberas. El puente que comunica sus culturas, un espacio geográfico denso y complejo, crisol de civilizaciones, confluencia de tres continentes y periplo permanente de conocimientos, personas y productos. Reflejo de milenios de historia agroforestal, pecuaria y pesquera, el Mediterráneo ha hecho de la diversidad su riqueza cultural. La dieta Mediterránea es una de las más sólidas muestras de esta riqueza y de esta variedad y se identifica hoy con un estilo de vida que se ha elevado a la categoría de idea. Si el paisaje moldea el carácter de sus gentes, los productos de cada zona se erigen en soportes de sus hábitos. Los tres pilares de la dieta mediterránea, cereal, vid, olivo, junto a legumbres, verduras, frutas, pescados, quesos, frutos secos, son consecuencia de las particulares condiciones ambientales del Mediterráneo y constituyen un corpus cultural extraordinario que abraza a todos los pueblos de la cuenca. La cocina es sencilla, con variados ingredientes, nutritivos y sabrosos, y se caracteriza por el predominio de alimentos vegetales, por el empleo de aceite de oliva como fuente principal de grasa, por un consumo de pescado, aves de corral, lácteos y otros productos de origen animal, así como de pequeñas cantidades de carnes rojas y con aportes moderados de vino consumido principalmente durante las comidas. Todo aderezado con la actividad física regular que propician el clima y el entorno mediterráneos. Pero más allá de los alimentos, la dieta mediterránea incorpora una forma de entender la alimentación que añade a lo nutricional, comer para recuperar energía, un fuerte componente lúdico. Comer significa también compartir. La mesa es así un lugar de intercambio social. No nos sentamos a la mesa solo para comer, sino para comer juntos. La dieta mediterránea es el lenguaje común de todos los pueblos de la cuenca, rico en vocabularios variados y diversos, expresión de diálogo permanente y de respeto a la diversidad cultural. Existe una profunda interdependencia entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio natural. En el Mediterráneo, este hecho tiene un carácter excepcional. Sus paisajes reflejan su mesa como su mesa refleja sus paisajes. Esto es así porque ha existido secularmente un equilibrio casi increíble entre los limitados y frágiles recursos de la cuenca y lo que las poblaciones solicitan a sus tierras y a sus aguas y que éstas generosamente ofrecen. La salvaguardia de la dieta mediterránea es una garantía de gestión sostenible de los paisajes mediterráneos, de mantenimiento de la variedad y calidad de sus cultivos y pescas y de la excelencia de sus elaboraciones y platos. Es también una apuesta por un estilo de vida saludable, en el que la sociabilidad ocupa un lugar destacado. Hoy, este estilo equilibrado de vida, nuestra dieta mediterránea, merece la atención de la ciencia, que demuestra y confirma las bondades de esta forma de producir, preparar y consumir los alimentos. La dieta mediterránea es la adaptación del organismo al medio a través de la alimentación. La dieta mediterránea representa un patrimonio cultural enorme, para los pueblos mediterráneos y para toda la humanidad, por su dimensión, la carga histórica que atesora y los beneficios que conlleva. Pero si bien su vitalidad sigue siendo importante, en los últimos años se observan algunos procesos de erosión de este patrimonio, debido a la globalización y a las transformaciones sociales. La inscripción de la dieta mediterránea en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO es determinante para su salvaguardia, para el respeto de las comunidades que la cultivan y transmiten y para la sensibilización tanto local como transnacional de este patrimonio.